Luego de liberar de lectura, el Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley del Código Penal de República Dominicana, con las modificaciones realizadas por la Comisión Especial. La pieza continúa rechazando las tres causales y establece sanciones a las mujeres que incurran en la interrupción del embarazo. Asimismo, a inicio de la sesión, el presidente de la Comisión Especial, Antonio Taveras Guzmán, presentó algunas de las modificaciones. Estas están incluidas en el artículo 1424, que dice eliminar el párrafo 2 del artículo 97 en referencia al feminicidio. De igual forma, modificar el párrafo 2 y 4 del artículo 135 respecto a la actividad sexual no consentida, artículo 185 de discriminación, entre otros. El Partido de la Fuerza del Pueblo presentó los resultados de una investigación que revela que la escasez de libretas de pasaportes se debe a que el gobierno no hizo la licitación correspondiente cuando había que hacerla. En ese sentido, el exdirector de la Dirección General de Pasaportes y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, Raúl Hernández, exigió al gobierno abrir una investigación que arroje luz sobre la ensombrecida situación que afecta a la ciudadanía respecto a la prestación de un servicio tan importante como la expedición y renovación de pasaportes. Hernández dijo que la sociedad dominicana ha sido sorprendida por la incapacidad de la Dirección General de Pasaportes de garantizar la disponibilidad de libretas del referido documento de viaje. Las Fuerzas Armadas Chinas probablemente están detrás de un enorme programa de espionaje aéreo contra más de 40 países en cinco continentes. Fue lo que estableció el gobierno estadounidense luego de derribar el supuesto globo espía chino. En respuesta a esta acción, la vocera del Ministerio del Exterior Chino, Mao Nin, reiteró que el gran globo no tripulado era una nave meteorológica civil a la que los vientos habían despiado de su rumbo y que Washington había reaccionado en exceso al derribarlo. Fuertes terremotos sacudieron la zona sur de Turquía y la zona norte de Siria, lo que dejó una gran cantidad de edificios colapsados, lo que se traduce en una gran cantidad de víctimas. Estas aún se mantienen bajo conteo según avanzan los días. De acuerdo a algunos informes, la mayoría de apoyo y atención se la están llevando los turcos. Sin embargo, la situación con los sirios es aún más desconsoladora. Si bien la situación de Siria es considerada bastante descarradora, también se han registrado luces de esperanza, como la ocurrida durante la semana cuando localizaron a una menor recién nacida bajo los escombros en Yindires. La infante fue hallada conectada a su cordón umbilical, el cual estaba intacto. El primo del padre de la niña, identificado como Subadi, declaró que escuchó una voz mientras acababa. Limpiamos el polvo y encontramos a la bebé con el cordón umbilical. Entonces lo cortamos y mi primo lo llevó al hospital. Lamentablemente, horas después se descubrió que la bebé había sido la única sobreviviente de su familia, puesto que sus padres y cuatro hermanos perecieron aplastados por lo que alguna vez fue su hogar. La bebé fue encontrada con laceraciones en el cuerpo, moretones y neumonía, pero actualmente se encuentre estable.